Hola, mi nombre es Julie Palacios. Hablando un poco de mí, solo quiero agregar que llegué a Londres hace tres años y medio a estudiar inglés. Realicé mi MBA y luego decidí trabajar. Fue cuando en un día de suerte y gracias a la experiencia que tenía previamente, obtuve un trabajo en una agencia inmobiliaria. Fundamentalmente, la meta de tener mi propia empresa siempre me motivó. La idea surgió trabajando con Declan, quien es mi socio, y finalmente decidimos empezar con nuestra propia empresa, que ustedes ven es HomeExpress. Si tú estás pensando en mudarte de tu país, ya sea para estudiar, trabajar o a vivir indefinidamente en Londres, HomeExpress Southbank te puede ayudar. ¿Qué áreas cubrimos? Londres Southbank, que es Waterloo, London Bridge, Bermondsey, Borough, Elephant and Castle, también tenemos Vauxhall y Kennington, pero en general cualquier lugar en Londres está bien. Nuestros servicios los ofrecemos en inglés y en español. Si tú te sientes más cómodo hablando en español para hacer cualquiera de los trámites de renta, compra o para vender tu propiedad, contáctanos. Nosotros hacemos crecer nuestro negocio por referencias. Si tú sabes de alguien que quiera rentar una propiedad o una habitación, o esté buscando comprar o vender una propiedad, o simplemente quiere arrendar un lugar por un periodo corto de tiempo, por favor, referéncialo a mí. Estoy segura que podremos ayudarte y ofrecerte un servicio diferente, personalizado y con alto compromiso con ustedes.